Si quieres saber Cómo es Jesús Déjate llevar Por su santo espíritu Si quieres saber Cómo es Jesús Déjate llevar Por su santo espíritu Y conocerás Su forma de hablar Su forma de amar Su forma de perdonar Y conocerá Su forma de hablar Su forma de amar Su forma de perdonar Cristo abrió el mar rojo En dos partes Y a cinco mil Él pudo alimentarle Hay con dos peces y cinco panes Cristo abrió el mar rojo En dos partes Y a cinco mil Él pudo alimentarle Hay con dos peces y cinco panes Tenemos al Dios de los milagros Tenemos al Dios de los milagros El que sanaba a los enfermos Daba vista a los enfermos Daba vista a los enfermos Ese es nuestro Señor En dos partes El que sanaba a los enfermos Daba vista a los enfermos Cristo es el rey del amor Cristo es el rey del perdón Cristo es el rey del milagro El que da la salvación Cristo es el rey del amor Cristo es el rey del perdón Cristo es el rey de milagros El que da la salvación Y si tú le entregas tu vida Él te podrá perdonar Se entregó por tu pecado Hasta su vida entregar Demostró a las naciones Cuanto te puede amar Demostró su amor eterno Por toda la eternidad Y venció al mismo demonio Al poder resucitar Tenemos al Dios de los milagros Tenemos al Dios de los milagros El que sanaba a los enfermos Daba vista a los tiempos Ese es nuestro Señor Que sanaba a los enfermos Que sanaba a los enfermos Daba vista a los tiempos Ese es nuestro Señor Ese es nuestro Señor Ese es nuestro Señor ¡Ese es nuestro Señor! ¡Ese es nuestro Señor! Gracias por ver el video